Bueno, aquí estamos, otro día más, vamos a seguir con Hyrule, Hyrule Warrior, ¿no? La era del cataclismo, ay, que me caigo, coño, me resbala la silla, y no vean, bueno, vamos a seguir dándole cañita, esto se ve bien, venga, va para acá. El buen olin. Y no mal recuerdo, habíamos limpiado todo el mapa. Será un honor. ¡Aaah! El rey Roham encomendó su primera misión a los pilotos de las bestias divinas Si desean hallar al caballero que blande la espada destructora del mal Tan necesaria para vencer a Ganon Primero deben liberar el bosque Kolok Lugar donde descansa dicha espada Zelda, que deseaba ayudar con el mantenimiento de las bestias divinas Y Ling, el caballero guardián de la princesa Emprendieron el camino acompañando a los cuatro pilotos para acatar las órdenes del rey Vamos allá El rey de Hyrule fue quien nos encargó esta tarea en persona Es un honor intentar cumplirla con todo mi empeño Eso no me preocupa Lo que me preocupa eres tú ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser justamente Ling quien lidere la batalla? Es que es tan hermoso No importa quién nos guíe, lo importante es estar juntos Pero el elemento clave de nuestro plan es mi bestia divina, ¿no? Entonces, no me lo explico Bueno Si al final termina por resultarnos un estorbo También acabará con su supuesta reputación como caballero guardián Revali ¿Hasta cuándo vas a seguir con la misma cantinela? Vale, vale Además, es hora de que el enemigo contemple el espectáculo Eso es Me refiero al poder de Van Medo Tengo que dejar ahora coger a la bestia, ¿o qué? Sí, tiene pinta Tengo que dejar de dormir No está nada mal No está nada mal ¿Será posible? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No tengo idea. Escucha mejor ahora. No tengo idea que lo que me ocurrió. No tengo responsabilidad. No hay miedo. No hay miedo. ¿Qué es esto? ¿Son espejismos y ilusiones creadas para engañarnos? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora! 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 Abre el chico del imán. Por fin ha caído el enemigo. Me he visto que la zona estando desaparecida parcialmente. que venga aquí el bueno de hola un color de pj tío pero no me gusta es un poquito este buen motivo usarlo va enfocando con los hitos la mierda y para que mola y para mola mogollón contarlo ya Quiero hacer nada. Mi Impa está muy guay. De acuerdo. no se ve muy allá . No está bien, está ahí. que tambien vaya aqui con la tropa Goofy y mientras Polin va limpiando esta mierda la impa que corre mas que se vaya aqui quiero que vayas aqui se busca de la Zelda estaba bajo una de desagradores aprecian que estaba solo que elza pero elza delza tuya, oda que elza de la 360 aunque elza sea provider pudo elza, si tuya, honesto ¡Polín! 9. ¡Soy no, una espada! ¡Final de tu culpado! Pues las tres botas... 1. Voy a tener que pelear contra una ilusión de Mifa. ¡Bien, amigable! ¡Para que veremos esto! ¡Para que vengas! ¡Vamos a disparar! ¡Tiene muerta! ¿Gracias, chicas, chicas, chicas? ¡No! ¡¿No quieres que te haces el marido?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se viene. Se viene momento. Gracias. Se está costando, eh? No. Gracias. 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 ¡Ah! Disculpadme. Me temo que debo regresar a mi reposo ahora. Todos estáis preparados para enfrentaros al destino que os aguarda. Un nuevo futuro para Hyrule. ¡Ah! No sé, del rey es el mismo y de Celta igual. De los campeones también es el mismo. A lo mejor del árbol está un poquito pocho ahí hablando. Por eso... Pero no sé de qué. Oba, músico del bosque Kolo. Músico del bosque Kolo al que le encanta bailar. Su instrumento favorito son unas maracas hechas con semillas Kolo. Se rumorea que su danza tiene un cierto poder místico. Un personaje que no volvamos a cogerlo. No sé si. No sé si. Ha salido ahí un icono nuevo. No sé si. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver... Probabilidad de limpiar óxido a las almas. Ah, esto es lo que me han dado. Planura para almas más uno. ¡Bellotones! ¡Te hay una gag! ¡Seongla! ¿No? No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Se ha ayudado a hacer más o menos? No hay problema. ¿Por qué no ha hecho más? No hay problema. No tengo problema. No tengo problema. Hay un nuevo combo. ¿Se envió este en el mercado? Asignar Ascensor Me falta un Ostorock Combo adicional Soy imparable Que así lleváis Mi nuevo baile es genial ¿Puedo comprar aquí el Ostorock? ¿Puedo comprar un puesto? Como que hay en el Stord? ¿Cuánto tiene? ¿Puedes comprar los 4? 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 Si tienes dinero en su sobra, comparte materiales ¿Sabes, Pepe? ¿Puedes comprar los 5? ¡Bien hecho! Eso si, Daruk es muy bueno para las misiones estas de que no te toquen, para hacerte casi imperfe, esas si son buenas Daruk. Más Ostorock y... ¿eso que es? Aleta de Moldora. Ese es el pescado grande, ¿no? El de... Me suena a mi. El combo adicional y la túnica Sheikah. Ahora soy más fuerte. Sí, ese lo he visto yo antes, pero no... Túnica de sigilo. A ver, ¿qué más? Un combo para... Claro, en esta misión es donde sale el bicho. Un corazón más... Y una parte de la armadura. No habéis visto nada. Es que en esta misión me salió el bicho, pero no me dejaba pegarle. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Un combo adicional con Ren. Pero con qué arma? Con espada, ¿no? No sé por qué? No sé por qué. No sé por qué. Ay, también no se han visto. No sé por qué. Y yo no me olvido qué. Y yo no, no sé por qué. No sé por qué. Me he superado a mi mismo. Me niego a ser una carga. Me he superado. Me he superado. Me queda una secundaria aquí. Me queda una secundaria aquí. Aquí parece que hay algún objeto. A lo mejor sale aquí un centaleón. Aquí sale un centaleón. Aquí sale un centaleón. Aquí sale una secundaria. Ah, espérate, vamos a equiparlo antes, ¿no? ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Limpiado, Siro! ¡Limpa! ¿Cómo? ¡Limpa! 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 ...Vamos a irte, pero esta economía, só mozzarella y no! ¡Limpa! 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 ¡Baj de 4,000 euros! ¡ always the 6IO, 5s! ¡Inita Pues nada, de verdad mi corazón, muy grande, en confinamiento! ¡Vamos! ¡Hasta idea! ¡Un ll miatera! ¿Tienes esta? ¿Cómo haces? Creo que voy a localizar la esquina del sueco de esta parte. ¿No hemos visto el diseño de ello? ¿Es que estoy viendo a la esquina del juego? No puedes hacer nada de la esquina de esta parte. A ver... Mirad? Un poco de vuestras son las que digan el general. Este también tenía mierda. ¿Qué duelo? Daruk... igual... Lo que opone es de ataque especial. Ah, yo creo que puede aparecer este ataque, ¿no? ¿No? Pues de ataques normales. pero no se fusiona nifan igual y celda tiene este que le podríamos poner un ataque 4 pero tendríamos que fusionar 2 llenar la barra rápida 2 abastas se puede se creó bien 3 fazendo un ataque y las 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 Y ahora coge esta y fusionarla con esta. Bueno, con esta hay que unas pocas más. Pero por lo menos ya las hemos dejado ir. Esta manda unas pocas. Velocidad de ataque. Esto podría ser una locura con velocidad de ataque. Así que ya lo pido. No sube aquí. 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 Tiene el doble de ataque que todas las armas que tengo ahora mismo, ¿sabes? Curioso. Fuera esta. Vamos a probar si yo la quemo. No me da nada. Bueno, me ha aparcado. Ya está, lo va este entrenado. Vamos allá. Tiene equipado las maracas buenas ahí. ¡O va, hijo! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Hasta de ser! ¡Pero que es el combo nuevo que aprendí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Guau! ¡Bailemos juntos! ¡Cuidado el campeón! ¡Quién! ¡Vayas y detruéganos! ¡He ganado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Ya! ¡Sim! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Cáscara! ¡Adiós! ¡Espacar! ¡Crystal! ¡Pack! ¡Espacar... ¡Denut! ¡Mi amigo, mi amigo, mi amigo! ¡Y a la otra de las caras! ¡Adiós! ¡Es una pata que se me hacía! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Muy cagón, ¿verdad? Muy bien. Un ataque especial. Maracas de la alegría. Una lanza Bellotones a ver me dice que vaya a comprar ¿ya? ¿a un repuesto? ¿oh? ¡oh! 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 ¡ah! 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 vamos a pelear... ¡bueno, espérate! porque si aquí es la misión principal esta... me sale... es que alguien va... vamos a hacer la misión rapidita... vamos a coger el link... ¡Uff! La espada maestra, eh, vamos, un... ...muy incógnito, ¿no? Un pro. Un pro. ¡Ah! 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 Creo que tengo dos combos nuevos con Link, me suena, uno de i a tope y otro de i a tope y otro de i a tope. No se va a caber la pantalla. No se va a caber, no se va a caber, no se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber, no se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. No se va a caber, no se va a caber. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Hasta ligar que me llega! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oía por el pescado. Gracias. Oía. Oía. Ya como es un entrenamiento de los horas. Oía. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, podemos seguir con la misión principal, ¿no? ¿O no? ¿Qué? El rescate, urgente. Salió una nueva arma de Urosa. 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 ¿Con quién la hacemos ahora? ¡No! ¡Me he visto ahora! ¡Salió una nueva arma de Urosa! ¡Pero no sólo tiene una nueva arma de Urosa! me voy a morir de un coronavícer 31 misiones secundarias he hecho ya y 8 principales no te buscan nada no 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 Gracias. Gracias.